Alpin inauguró por todo lo alto su primer atelier Alpin a nivel mundial, ubicado en Barcelona, en un acto al que acudió Jordi Areu, ministro de Industria y Turismo de España, Jordi García Brustenga, director general de Estrategia Industrial y de la pequeña y mediana empresa, y Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña. Los representantes institucionales estuvieron acompañados por la cúpula de la compañía como Luca de Meo, CEO de Renault Group, José María Recansés, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Renault Group y presidente, director general de Renault Group en España, Filip Crieff, CEO de Alpin, Antonino Labate, director de Ventas, Marketing y Experiencia, cliente de Alpin, y Sebastián Guíguez, director general de Renault y Alpin en España. Tampoco se perdió el evento parte del equipo de Alpin F1 Team, incluyendo el piloto Pierre Gasly. Este nuevo espacio de la marca sirvió como punto de encuentro de la familia Alpin con sus amigos, socios y administración pública. La actriz Irene Montalá fue la encargada de conducir el evento en el que Sebastián Guíguez hizo una breve presentación de la A290, que se presentaba por primera vez aquí en España tras su revelación en las 24 horas de Le Mans. Con este modelo, Alpin inaugura su Dream Garage, que está formado por tres modelos 100% eléctricos en 2026, momento en el que se convertirá en una marca 100% eléctrica. La fiesta estuvo amenizada por la reconocida DJ Cristo Sio y además la empresa Plat Institute fue la encargada de elaborar cócteles especiales para este evento, mezclando creatividad, innovación y tecnología. Entre los invitados se encontraba también el equipo Orient Express Racing Team, que cuenta con el patrocinio oficial de Alpin y que competirá en la 37ª Americans Cup y numerosos influencers y también personalidades de la sociedad barcelonesa.